En una bodega ubicada en el barrio La Floreza se presentó un conato de incendio debido a la gran cantidad de basura que se encontraba depositada en el lugar, lo que causó una explosión que alarmó a los residentes del sector. Por fortuna el incendio no pasó a mayores y dejó pequeñas pérdidas materiales. El Consejo Departamental del Riesgo decretó la alerta roja en los 87 municipios de Santander debido al intenso verano que a diario provoca incendios forestales y amenaza el abastecimiento de agua potable a los habitantes de 25 municipios. Con este decreto se activan los consejos municipales de gestión del riesgo con los cuales se emiten recomendaciones generales a la comunidad y a los organismos de socorro para trabajar de la mano mancomunadamente en la prevención y atención de cualquier eventualidad que se registre en la región. Fue herida con arma blanca Jessica Paola Díaz. A esa mujer le propinaron dos puñaladas en el cuello, una en el abdomen, una en el brazo y otra en la mano. La mujer fue atendida por personal de bomberos voluntarios mientras que el agresor emprendió la huida hacia una zona boscosa. La mujer de 23 años de edad fue trasladada hacia el Hospital Regional del Magdalena Medio en donde fue atendida por los galenos. Debido a la gravedad de las heridas será trasladada hacia la ciudad de Bucaramanga para ser atendida en su proceso de recuperación. Mientras tanto las autoridades continúan con la búsqueda del agresor. El comando de la inspección de tránsito y transporte de la ciudad entregó el balance de la accidentalidad y de comparendos registrados durante este fin de semana. De igual forma reiteró el llamado a los conductores para no mezclar el alcohol con las llaves y evitar así hechos que lamentar. Se espera que la ciudadanía tenga en cuenta las recomendaciones de las autoridades de tránsito para proteger la vida de quienes están en las vías.